dios los bendiga hoy voy a cocinar un delicioso mazapán es un antojito porque a mí me gusta estos mazapanes son muy deliciosos yo creo que ustedes lo conocen verdad yo creo que que salen en diferentes lugares pero aquí en mi pueblo pues hay demasiado de mazapanes acá y entonces este huevo voy a cocinar esto y lo que voy a utilizar es sal verdad primero lo que es al gusto y como el mazapán yo lo dejo en remojo cinco minutos para que agarre el sabor de la sal o también se puede disfrutar sin sal también es el gusto de uno porque el mazapán es muy delicioso se puede también poner en la brasa y solito con la cáscara se puede cocer y disfrutarla pero yo lo voy a hacer diferente yo lo voy a freír pero ahorita lo voy a pelar y lo voy a remojar en agua como les había dicho cinco minutos y le voy a poner sal al gusto bueno y después de que pasen los cinco minutos en agua yo saco los pedazos verdad y lo tengo que secar con una servieta para poderla freír es lo único que les voy a preparar el mazapán así y voy a utilizar aceite también y ahí lo van a revistar ahorita voy a empezar a pelar la mazapán mirad qué lindo mirad qué delicioso mostramos el aquí voy colocando los pedazos que le estoy quitando al mazapán así lo estoy conmigo y me salió madura el mazapán bueno así me quedaron los pedazos y ya lo puse en agua y me voy a poner la sal lo voy a dejar reposando cinco minutos es al gusto la sal se puede disfrutar sin sal también y lo voy a dejar reposando y lo voy a dejar reposando y volvemos a reposando aquí están ya los pedazos de mazapán ya en el colador ya lo puse a escudir y ahora lo que voy a hacer es secarlo verdad antes de ponerlo a la sartella y solo se seca como una servieta ahora que el aceite no me vaya a faltar y ahorita así queda los pedazos así ya los puedo poner a la sartella está maduro está maduro muy muy maduro y ahorita lleno y ahorita bueno así quedaron mis deliciosos mazapanes y esto lo voy a disfrutar ahorita vean como me me quedo mi mazapan y es muy delicioso así frito yo así lo disfruto le voy a poner su salsita de tomate y si lo quiere disfrutar con chilito pues ahí le va bueno nosotros pues disfrutamos con poco porque no comemos mucho de chile y su mayonesa que le voy a poner me quedaron estos deliciosos mazapan y podemos disfrutar recomiendan así verdad vean como lo voy a disfrutar bueno esto me ha gustado disfrutarla con ustedes verdad y les recomiendo que lo preparen en su cocina porque es muy delicioso se llama mazapan y con sus salsitas que le puse ahí verdad para disfrutar lo mejor es un antojito bueno si lo disfruto y gracias por por verme verdad y y espero que me sigan viendo gracias 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 gracias